Hola, mi nombre es Sofía Jiménez y hoy voy a mostrarte cómo hacer algunos postres de verano saludables para tus hijos. En nuestro video, verás una remix de postres de verano con alternativas más saludables para nuestros hijos. Para nuestra primera receta, estaremos haciendo postres de frutas y yogurt. Esta es una gran alternativa al helado o en la nieve. Para esta receta, necesitarás un cuarto de taza de crema de cacahuate, una taza de yogurt de vanilla bajo en grasa, ocho conos de azúcar o cuatro canastas de waffle y cuatro tazas de frutas frescas. Para este video, usaremos fresas, arandanos, piña y mandarinas. Puede usar la fruta favorita de tu hijo o prepárala de la misma manera en la que te estoy mostrando ahorita. Recuerda, lavarte las manos y desinfectar las superficies de la cocina antes de preparar los alimentos. Primero, vamos a combinar nuestra crema de cacahuate y el yogurt hasta que esté bien mezclado. Si tu hijo tiene alergia al cacahuate, puedes combiarlo por fresas conservadas. Ahora, vamos a usar la canasta de waffle. Tomaremos una taza de fruta mixta y la colocaremos en el fondo del tazón. Puedes utilizar la fruta favorita de tu hijo para esta parte. A continuación, cubrimos la fruta con un cuarto de la mezcla de yogurt. Si decides utilizar un cono de azúcar, coloca primero la fruta en el fondo. En el cono y cubrela con yogurt de la misma manera en la que la hicimos hoy. Ahora, puedes disfrutar de este dulce regalo con tu familia. Gracias. Nuestro segundo remix de postre es slushies de piña. En el verano, los niños a menudo quieren helado, paletas u otras bebidas frías. Esta es una bebida rápida y fácil que puedes hacer con tus hijos este verano. Esta bebida se puede hacer como una bebida o un slushie. Todo lo que se va a necesitar es una taza de piña, una cucharadita de extracto de almendra, jugo de medio limón, agua y hielo. Primero, te voy a mostrar cómo cortar una piña. Cuando compres elige una piña, elige una que tiene hojas que son fáciles de sacar, como así. Lo que significa que está madura. Siempre asegúrate de levar a fondo la cáscara o corteza de cualquier fruta que vas a utilizar. Comenzaré cortando cada extremo. A continuación, cortaré la corteza. Y después, voy a cortar alrededor del centro de la piña. Y después, voy a utilizar cortando los sobrantes en cubos. Hoy, voy a estar haciendo la versión slushie. Vamos a colocar en la licuadora la piña, el extracto de almendra, el jugo de limón y una media taza de agua. Y después, voy a hacer corteza de almendra, el jugo de limón y una media taza de almendra. Y después, voy a cortar el jugo de limón y una media taza de almendra. Luego, los licuaremos hasta que están suaves. Si eliges hacer la bebida, deberás utilizar dos tazas de agua en lugar de hielo y la taza y media de agua. Si decides hacer un slushie, es importante tener en cuenta que deberás consumirlo después de prepararlo porque el ácido cítrico del limón derrite los hielos más rápido. Hoy, voy a añadir una taza y media de hielo a la mezcla, pero se pueden añadir hasta dos tazas si deseas una consistencia parecida al raspado. A mí me gusta que mis slushies tengan pequeños pedazos de hielo. Puedes intentarlo y probarlo. Y listo. Ahora puedo servir nuestro slushie de piña en vasos y probarlo. Espero que hayas disfrutado este video. Si deseas ver más videos como este, haz clic en like y subscribe. ¿Cuál es tu sabor favorita del yogurt? Dime tu respuesta en los comentarios de abajo. Gracias. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!